Todos los martes hay variación en los precios de la gasolina y esto se debe a la homologación que tenemos con Estados Unidos. La homologación significa que siempre el precio, como venden la gasolina en Largo Texas, debe estar aquí, igual en Nuevo Laredo y en toda la frontera de México con Estados Unidos. Esta homologación se hizo mediante un decreto en el 2005 que lo llevó a cabo el diputado Abadala, que en paz descanse, y pues que trajo gran beneficio para toda la frontera de Nuevo Laredo porque, pues, gracias a esto nosotros competimos con Largo Texas y aparte estamos más barato casi cuatro pesos que en el sur de México. Hay que recordar que los precios se rigen de acuerdo al costo del petróleo y también influye el dólar también. Bien, este, si por ejemplo en Estados Unidos de repente vale 2.80 el galón, pero de repente el dólar se fue a 20 pesos, pues eso obviamente va a influir también en el costo de la gasolina. Así es que la gasolina en la frontera tiene un subsidio de acuerdo a los estándares o precios que maneja México de alrededor de tres o cuatro pesos para toda la zona fronteriza y pues esto es muy bueno para la ciudadanía.